Ese tío se muere o que? Se ha muerto, se muere, se muere Se ha muerto La rama del pasillo no me ataca Se está iluminando la casa La casa está cambiando, cuidado chicos, que ocurre La casa ha cambiado, no se sabe que hora es Hay un espíritu bailando en el sótano Con relativo flow Puedes creerlo Melody Lo hicimos, el se ha ido Crees que puedes Creo que puedes sentir esta felicidad Solo estoy feliz porque eres libre No te olvides de mi, verdad Nueva entrada chicos Bueno, espérate No me voy a poner a leer las entradas ahora Chicos Me han dado una entrada Ese era Toby Espera, espera, espera Yo quiero echar un vistazo a la casa Sé que hay un agujero y tal Y que se puede hacer algo ahí Como me mate algo chicos Ahora mismo y no consigo un final Voy a llorar Ey niño No te ha pillado, estoy impresionado Usando a tu familia Y a tu novio muerto Para vencerlo Ah, que era mi novio chicos No sabía que teníamos una relación Ok El señor del váter está de acuerdo Con el plan Voy a inspecionar toda la casa Antes de meternos por el agujero chicos Porque parece que hay jaleo Eh, ojo al padre Claro Para salvarme a mi Se han muerto todos Cuidado con el tema Eh, le he enseñado Pero bien Quien es el jefe aquí ¿Verdad? Let's go Creo que te vas a poder pirar O algo así Dice más o menos Chicos Lo siento por el chico Algo lo agarro Trata de perdonar a este Anciano Ok Bye Adiós niña Ojo al tema chicos Mi madre Normal Eh, con normal Porque la de ahora Está como estirada Y muy delgada Que no sé que le pasa chicos Melody Me hubiera gustado hacer más Eh, sé una mejor madre Para tus hijas Dice la madre Cuidado Trata de recordarme a mí Como yo era antes de la casa No, porque la madre Cuidado Hasta luego Caramelo Cariño Dulce Eh, ojo chicos Que me la he marcado Esto es final, eh Bueno, a ver qué pasa No quiero morir En este punto, eh No me apetece morir, eh En este punto Os lo juro Chicos Esta es la abuela Melody Niña dulce Lo hiciste No estoy seguro De qué hiciste Pero Algo sucedió Estoy inventando la mitad De la conversación, chicos La casa ya no se siente Tan oscura ahora Eso es cierto, eh Adiós Dulce niña Bastante épico el final Por favor Que no aparezca el gato Y me coma la cara Porque yo no me fío De este juego ya, chicos Yo me fío De este juego Para nada Dios Esta no está En forma de espíritu, eh No, no, no No, no No, por favor No, eh No me mates Esto significa Que te vas Ha sido muy rápido Si solo hemos jugado Un juego Me recordarás Sé que he cambiado Pero Lo tienes ¿Verdad? Sí, claro No culpo a Tabby Por cortarme Esto ocurrió Anteriormente Chicos Era Muy ruda Poseída Y todo Más o menos Chicos Pero me alegro De que Haya sobrevivido Bueno, va el tema Chicos Nos vamos a despedir De la rata Me piro del sitio No, la rata La rata está filetillo Chicos Rata Rata Que me piro de la casa Rata Más o menos La conversación Chicos Todos hemos entendido La movida Esta clarinete Chicos Despedida fatal Creo que hemos ido Por todos los sitios De la casa Espero no haberme dejado Ninguna conversación Porque me han parecido Realmente interesantes Y me tiro a un agujero Cuidado Me escapo directamente De la casa Hay alguna dramilla aquí La que te cuento Esto es su final Chicos Me acaban de dar un logro Pum Caigo encima del cadáver De la muerte De la parca Que lleva una mochila Muy grande Y esto Por supuesto Chicos Que no ha terminado Solo espero Gente Que no pueda Morir aquí Solo espero Eso chicos Creo que no pido mucho Estamos andando En el vacío Esto me recuerda Fuertemente También a alguno De los finales Originales De House Por favor Que no me coma Una sombra ¿Qué es esto? ¿Tú sabes Lo que le pasó A mi familia? Hemos entrado En el más para allá Amigos Probablemente Nos hemos encontrado El espíritu De un niño perdido Que fue funado Por la muerte Porque Esas cosas Ocurren Chicos No sé muy bien Para dónde Estamos tirando Vale Estoy dando una vuelta Por dar una vuelta Porque vale Por aquí no puedo ir Chicos Así que tenemos que ir De momento Por aquí Gente Que vamos a encontrar Más espíritus He perdido Realmente extraño Realmente extraño Ojo Cuidado Chicos Ostras Por la postura Diría que es el padre Pero no lo tengo Muy claro Chicos ¿Qué es esto? Hay otra chica Con la cabeza Hacia abajo ¿Tú la conoces? ¿Cómo que otra chica? Chicos ¡Uh! ¿Y la muñeca, gente? Que es la muñeca De Melody Estoy tratando De mantenerte A salvo Aquí abajo Está hablando Con la muñeca ¿Qué es eso? La madre Es de returbio Todo Chicos Hay como un sonidito De fondo En plan Esto es Esto Te vas a cagar Encima ¿Sabes? ¡Ojo! Es Tabby Es la hermana Bueno, a ver La podías poner cara arriba ¿No? Para que no Para no desfigurarla O lo que sea ¿No? Cuidado Y Melody Se escapa con Tabby En un final Realmente Epicardo Pero What the fuck Eso que había arriba Chicos Podría ser Relacionado con Algunos de los finales De De Tabby ¿Eh? Siempre amé Estar aquí ¿Lo recuerdas? Antes de la casa Antes de todo Un laguito Chicos En el que jugaban Las hermanas Solo Éramos tú y yo Juntos en el jardín Ah Ojo Chicos Returbio Papá Porque en el reflejo Del lago Sale la familia Chicos Sale el padre Debajo de Melody ¿Eh? Ostras No me había fijado Chicos Porque estaba viendo A Tabby y tal Y no No me había fijado Chicos Pero está la madre El padre Y el Y Toby Que también es turbio Que tu hermana se llame Tabby Y tu novio Toby Cuidado Te puedes liar ¿No? A lo mejor No me había fijado En el reflejo Ahora es como Como algo antiguo Que recuerdo ¿No? Una reflexión Pues efectivamente Chicos Fin Hemos conseguido El primer final De House 1.5 Chicos Final verdadero Hermano Aparte de las 50.000 veces Que he muerto Chicos Todo bien Bueno Espérate Espera Cuidado Tabby en el sofá Viendo una peli Que casualmente Se parece bastante Al final ¿Qué es esto chicos? Esa es Tabby Lo sabemos What the fuck? Sabemos que es Tabby Porque usaba el caracol En la historia original Puedes cambiar de canal ¿Pero qué es esta movida chicos? ¿Te imaginas que Uh uh Se ha fumado toda la historia Y era una mentira Una peli ¿Qué es esto chicos? Tengo que encontrar Al Ha llegado la señora Cuellilarga Pero No No a las drojas No a las drojas La vecina del cuello largo Esta es la injurasi Dispar Cuando era una niña pequeña Recogía flores En la calle Ahora Es un cementerio What the fuck? Está pasando O sea que no es un sueño chicos No se lo ha inventado La rana chicos Del primer juego también No sé qué es esto No estoy entendiendo nada Esa es Melody ¿Qué pasa? Hemos vuelto chicos Ah Puede que a lo mejor chicos Hemos desbloqueado La última entrada Pero no es el único final Chicos Estoy 100% seguro De que no es El único final Que tiene esto Aunque hemos sacado todo Pero sé que hay más chicos Os lo puedo asegurar La movida es Puede que a lo mejor Estuviera Tabby Y Melody En la casa de la vecina Puede que fuera eso chicos Claro por eso están con la vecina Del cuello largo Que no entiendo yo muy bien La moraleja De Tiene el cuello largo No sé Una metáfora O alguna movida Un poco turbia ¿no? Y puede que se hayan quedado Con la vecina O algo así Y ese es el final Gente Que raro Amigos De todas maneras Os digo que sé Que no puede ser Lo único que quede Chicos Porque ¿Para qué sirve Lo de hacerse amigo De la rata? Hemos visto el gato En la zona del piano Y no sé qué pasa con ello O sea que queda algo Alguna movida chicos Algún secreto Alguna pequeña movida Queda Y estoy seguro De que a lo mejor Tiene que haber algún Otro final Con el tema de la rata Y el gato Estoy seguro al 100% chicos Aparte Ya sabéis que hemos usado El palo por ejemplo No lo hemos usado para nada Así que hay cosas Hay cosas que nos quedan Por investigar chicos El palo La rata y el gato Gente Esas tres cosas Como mínimo Y también Os recuerdo que hay otra movida Chicos Que no sabemos Y en el juego original 100% chicos Que servía para algo Es el tema de los gusanos Que se pueden pisar En el juego original Eran Eran ranas Pero era exactamente Lo mismo chicos Exactamente lo mismo Así que Bueno Nuestros siguientes pasos chicos Van a ser Investigar eso Bueno Volvemos Volvemos a la casita de house Chicos Porque ya os lo dije Nos quedan cosas Que conseguir Aparece la vecina Amigos Chicas Todo está bien Me ha parecido Oler sangre O quizás No olvidarlo Solo mantenemos Seguras La vecina Tiene un cuellito Importante Bueno Estoy investigando Cositas chicos Para continuar Con nuestra Increíble Historia papá Anteriormente Teníamos un menú Normal en el juego De hecho Creo que no había Ni siquiera menú Si os digo la verdad Y al pasarnos El juego Chicos Justamente Vimos Esa imagen Que se ve ahora mismo En la tele Chicos Melody estaba en el lago Se me ha vuelto a pirar El nombre de la hermana Chicos Tabi coño Tabi Tabi Estaba pensando Tabita O algo así No sé Yo que sé Entonces En el final verdadero Salía el lago Salía Melody En el lado izquierdo Tabi estaba a la derecha Y salía reflejado en el lago Returbio full ladrillo Amigos Salía reflejado en el lago Toda la familia Al lado de Melody Pero la familia Full donete En el final que conseguimos Chicos Ahora sí He estado investigando Ya os digo Porque desbloqueamos cosas Que aún no hemos utilizado Para ningún Para ningún final Que ¿Cuál era el caso? Una melodía Chicos con la flauta Que Conseguíamos domesticar Una ratita Que había en la casa Si os acordáis Eso no lo hemos utilizado Para ningún final Y es una de las movidas Que vamos a probar En el día de hoy Luego Por otro lado Chicos Tenemos El gato Que está en la zona Del piano Que creo que se puede Hacer algo con él Que está relacionado Chicos Y vamos a probar algo Con lo de la ratita Y el gato Si hacemos eso Chicos Es probable Que podamos sacar Un final diferente Pero bueno Tengo mis dudas Al respecto Chicos Pero yo por la ciencia Exploramos Full todo Como siempre Hemos hecho en house Chicos Intentando sacar Todos los finales Variaciones Logros Lo que sea Lo que me quede por hacer Lo haremos Un poquito también Así rollo Fuera de cámaras He estado viendo Un poco la tele Que están viendo En la casa La vecina Y full turbio Amigos Porque por ejemplo Salen las noticias Y cae un meteorito En la tierra Y se muere Una reportera Por ejemplo Luego En un canal De la tele Sale la taza Del váter De mi casa Que ya me dirás tú Me graban Cagando Eso yo no lo sabía No lo termino De entender Chicos O sea Hay movidas Ocultas Con la tele Del menú Bastante detenido Luego Hay un canal Returbio Sobre un mojón Que va surfeando Por el mar Porque ya me cuentas Bueno Puede ser una barca También Claro Estoy con la movida Del váter Un koala bailando Un Que es un Es un búho Y un Y un mono No lo veo Bueno Esto si lo veo Chicos Esto sería Tabby Y esta es Melody Esta es Tabby Chicos Pues tiene el pelo Demasiado oscuro En la tele Y vamos a hacer cositas Chicos Vamos a irnos con Melody Y vamos a Vamos a empezar A tramear un poco Lo que yo tengo Por aquí apuntado Que tengo algunas cositas Hay que probar Movidas Y no se si nos saldrá Todo a la primera Como siempre chicos Pues ya sabéis Tienen un puntico complicado Hacer todas las cosas en tiempo Hay demasiados personajes Demasiadas historias Pero bueno Creo que ya teníamos De todas maneras Gente Todas las entradas del diario Creo que ya lo teníamos Todo completo Pero si que es verdad Que Lo que os decía chicos Creo que hemos palmado 35 veces chicos Eso se puede ver en el diario Ahí lo veis Me he despertado de las pesadillas Como 35 veces Y ahora Me voy a ir full chicos A hacer el primer experimento Del día El primer experimento De la jornadita Vamos a ir A por la flauta Me voy a hacer amigo De la rata Y quiero probar Una movidita En plan full rápido Con cuidado chicos Que el piano Que el piano Me come el culo Si me despisto Me come el culo Amigos Cuidado Ahí se viene el piano Sabemos que el gato Está detrás De la zona del cuadro Y ahora yo podría tocar Esta melodía Para hacerme amigo De la ratita ¿Qué tenemos que probar chicos? Vamos a probar Sí Porque es que no sé Muy bien chicos Como vamos a hacer Lo de la ratita Voy a ver si Me meto por aquí Con la rata La mascota aparece La rata Se ha subido al piano O es un problema De perspectivas chicos El gato está aquí Gente Pero no sé muy bien Cómo hacer que salga En qué momento Sale el gato chicos Eso es lo que tenemos Que investigar Pero yo creo que Es un problema De perspectivas chicos Porque en realidad El ratón No está encima Del piano Pues sabéis Lo que vamos a hacer chicos Nos vamos a quedar aquí A ver qué pasa Porque Yo sé que el gato Sale porque lo he visto En algún momento Pero claro Tendríamos que esperar A que pase algo A lo mejor cuando Se apaga la luz Que el piano Se toca solo O pasan cosas por aquí Esto es lo primero chicos Que tenemos que investigar Para lo que quiero hacer Así que ¿Por qué no quedarnos? ¡Míralo! ¡Ojo! El gato se come al ratón Y se carga al bicho Del piano What the fuck Bueno La que te cuento Espíritu del aberno Por favor Vale Vale Ojo al gato En pipino Amigos Ok Pues esto era una Una de las cosas Que teníamos que probar Lógicamente Esto nos da acceso Todo el rato Bueno aparte de Bueno Están viendo los poderes Que tengo Cabeza sí Cabeza no Me lo paso bien Bueno entonces Esto nos daría acceso Ya a la zona del piano Sin ningún peligro Durante lo que queda De noche ¿No? Entonces Lo que hay que probar Aparte O sea este es uno De los experimentos Que quería hacer Creo que el gato O sea creo que es lo que podemos interactuar con él Y nos queda investigar Nos quedaría Eh bueno Eh bueno Mirad quien ha aparecido Chicos Nuestro Nuestro novio Gato Muere Gato muerde Gato De locos Nos queda descubrir Gente Para que sirve Otro objeto Que conseguimos en la casa Que es el palo Pero Me imagino Que Si consigo El final Que ya hemos conseguido Pero salvando al gato Me imagino que Si no lo hacemos De esta manera A lo mejor el gato Palma Porque le ataca al piano O lo que sea Podríamos sacar Un final A lo mejor Diferente Salvando al gato Eso es lo que yo creo Amigos El gato nos puede ayudar A matar a la parca Pues Que movidas Chicos No tengo ni idea Así que Esto va a ser La odisea más grande De la historia Bueno espérate Porque a lo mejor La muñeca nos da Alguna pista Porque estás aquí de nuevo Éramos libres Cierto Pero siento como que Se nos ha olvidado algo Algo Que está perdido El gato Chicos Hay que salvar al gato Gente Te imaginas que cambia Toda la historia Salvando al gato O algo así La muñeca me está dando La pista de Hay que salvar al gato O sea Tenemos que hacerlo O sea Tenemos que hacer Que toda nuestra familia Muera Como siempre en este juego Chicos Pero salvando al gato Que bueno A ver Podríamos salvar a la familia En vez de salvar al gato Bueno La que te cuento Vale Vamos a intentarlo Chicos Son muchos pasos Lo que hay que seguir Hay que salvar al gato A la vez Demasiadas movidas Chicos Que no sé si voy a poder Hacer del tiri Pero lo vamos a intentar Chicos Yo por la ciencia Ya sabéis amigos Y por saber si De alguna manera Gente Podemos conseguir Algún final alternativo Al que ya tenemos Chicos Ya hemos hecho lo de la alfombra Me voy a ir directamente Gente A recoger El vasito de agua Papás Voy a ir apagando luces Vamos a hablar con Esta buena señora Chicos Para jugar al escondite Con ella Todo debería ir bien Amigos Si consigo salvar al gato Chicos De alguna manerita Y el final cambia Yo os diría Que ya hay Gente No creo que nos No creo que nos quede Mucho más De la versión 1.5 De house Yo creo Chicos Yo creo que es lo único Que he dado por investigar Aparte de lo del palo Chicos Que el palo No sé para qué es Pero el palo No es tan Yo creo que no sería Tan importante Como el gato ¿No? Vale entonces Para salvar al gato Tengo que pillar Al ratoncito pequeño Chicos Así que lo voy a hacer ya En cuanto salga de ahí Que está por un sandwich Vale lo tengo Así que solo tengo que hacer Que el gato salga Cuando se vaya a la luz Luego Es que hay que hacer Muchas cosas chicos Hay que hacer Muchísimas movidas aquí En cuanto se vaya a la luz Salvo al gato Y ya tenemos que ir A lo del padre Bueno la que te cuento Vale viene el gato Se come esto Y se carga el piano Vale let's go Bien Tengo que conseguir Claro 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 Bueno voy a dejar esto abierto Vale rápido chicos Si tengo suerte Con lo de la vela Y la pillo muy rápido Aquí no está Tiene que estar aquí abajo Ahí está Vale lo tengo chicos Va que vamos bien gente La vela Donde está Toby Toby no está aquí Tiene que estar en el baño Si estamos en lo cierto Si perfecto Vale Un complicadito amigos Ya viene el espíritu campeador Madre mía chicos Mira te lo juro Si quitas ese tío Si quitas el espíritu Del juego Es como para preescolar Y con ese espíritu Es imposible Pasarse el juego Chicos La madre que me parió Los sangimportantes Suscríbete al canal Recasión Los sangimportantes ¡Suscríbete!